Bienvenidas todas y todos a este curso gratuito de Composer. En este curso vamos a aprender los conceptos básicos de este gestor de dependencias. Para ello vamos a requerir una instalación de Composer. Pueden descargarlo a través de la página composer.org. Ya que me encuentro en Windows, tengo una instalación de PHP con SAM. Y también vamos a utilizar algunas extensiones para VS Code, como Trading Spaces, que nos muestra algunos espacios que nos están sobrando. Y Editor Config para VS Code, el cual nos permitirá escribir algunas reglas para nuestro código en PHP. En este curso vamos a aprender desde los conceptos básicos de Composer. Vamos a revisar algunos comandos. Y por último vamos a publicar un proyecto en Packages.org. Los invito a quedarse hasta el final del curso. Si tienen alguna pregunta no duden en contactarme a través de los comentarios.